El Registro Nacional de las Personas Naturales impulsa la misión de extender el documento único de identidad a todos los salvadoreños que residen en el extranjero y que lo solicitan. Se busca facilitar el trámite sin reducir los requisitos o los niveles de seguridad del documento. Incluso la demanda se ha incrementado en los consulados y oficinas en el exterior. Nosotros le pedimos los mismos requisitos, solo que también nos basamos también en la Ley de Procedimientos Administrativos, que es una nueva ley, que si nosotros tenemos ya las partidas y los documentos ingresados en nuestra base de datos, ¿por qué se las vamos a volver a pedir? Decirle a un salvadoreño en el exterior, mire, téngame la partida de nacimiento vigente. Mire, si nosotros ya la tenemos en la base de datos, la misma ley nos autoriza, la nueva ley de migración, para tener pasaporte, usted debe tener el DUI vigente. Antes con el DUI vencido sacaba el pasaporte en el exterior, ahora no. Si usted no lo tiene vigente, no puede sacar. Y entonces, por eso se nos ha incrementado a nosotros la demanda de toda la gente que llega. Cada mes se entregan entre 2.300 y 2.500 documentos únicos de identidad solicitados por ciudadanos en el extranjero. Ahora, en lo que se refiere al periodo para cambio de domicilio en el DUI para votar en las próximas elecciones, el plazo concluye el 27 de febrero. El presidente del RNPN espera que la ciudadanía interesada en este trámite no lo deje a última hora. La gente siempre deja última hora. Y es de recordarle a la gente que el DUI sirve, cambio de cheque, para sacar su licencia, para tramitar un préstamo, para tramitar su licencia, para sacar su pasaporte. Para todo, lo principal es el DUI. No solo para el voto, aunque ahora con el cambio de domicilio se está haciendo para efectos de apoyar, y la ley lo dice, de que el cambio de domicilio debe ser hasta el 21, un año antes de las elecciones, para que pueda salir en el padrón electoral donde usted se ha movido. También trabajan para apoyar y motivar a jóvenes que cumplan 18 años antes del 31 de agosto del 2020, para que soliciten su inscripción anticipada, antes de cerrar el registro electoral, y que puedan votar en las elecciones del 2021. Con imágenes de Ricardo Tobar, un reporte de Luis Alberto López.